Vamos a conversar con nuestro colega Blimey Kieslinger, él está ahora con nosotros todos los martes y bueno, vamos a escuchar su análisis. De hecho te he leído, no te he podido ver, yo siempre intento verte, lo que pasa es que no me gusta que te des cuenta que te estoy viendo. Entonces he tratado de ver cómo hago para meterme con otra cuenta. No, mentira. Pero sí me gustaría, pero sí quiero escucharte, porque te he leído, Blimey. Y leyéndote en tus comentarios, en tus análisis de lo ocurrido al fin de semana, te lo voy a decir, te vi muy pesimista. Cuéntame, cuéntame tu punto de vista de lo ocurrido al fin de semana. Sí, así es Sergio. El fin de semana quise escribir como ciudadano, no como periodista. Quise escribir como una persona que le ha tocado estudiar la historia de nuestro continente y un poco más allá. Y creo que estamos repitiendo gravemente la historia de otros países como el caso cubano. Yo ayer justamente en la noche en mi programa me puse a analizar y comparar lo que está ocurriendo con Bolivia, lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que está ocurriendo en Cuba y lo que está ocurriendo en Venezuela. Fíjate que en el caso de Bolivia con Áñez hay varios elementos que hay que destacar. Todavía existe el peligro del regreso de Evo Morales a Bolivia. Eso es lo primero. No podemos desestimar que este ha sido un gran error para nosotros los venezolanos. Subestimar es la palabra correcta. Subestimar a esta gente. Es decir, los estados criminales latinoamericanos están muy bien armados, muy bien formados, muy bien estructurados. Y lamentándolo mucho, la franquicia cubana, yo lo decía hace anoche, el manual del franquiciado. Fidel Castro entregándole a Hugo Chávez en su oportunidad el manual diciéndole, usted tiene que hacer como franquiciado esto desde la A hasta la Z. Y así lo hizo Hugo Chávez en su oportunidad en Venezuela. Lo hizo Evo Morales que, ojo, hay que estar claro, en Bolivia también hubo intervención cubana. La diferencia está en que entraron 700 cubanos a Bolivia y en Venezuela pasan los 22.000 funcionarios cubanos. Ahora, pero interesante ver lo que ha hecho la presidenta Áñez que en 24 horas, de viernes para sábado, expulsó al 32% de los cubanos de un solo plumazo. Claro, es muy fácil cuando son nada más 700. Pero en el caso venezolano, que es tu pregunta principal, me preocupan muchas cosas. Me preocupa que seguimos sin un norte claro. Hay que ser sincero. Seguimos sin un norte claro. Yo, por ejemplo, escuchaba la entrevista que tuviste con Ramón Muchacho y pensaba en lo que él comentaba. Yo de igual que todos los días me conecto contigo y pensaba en lo que él comentaba y decía que sin duda alguna ninguno de nosotros, incluyéndome, estamos claros de cuál es la vía para salir del problema en Venezuela. Y eso es un éxito para el Estado criminal venezolano. Pasó un año, pasó un año y nosotros lo que pensamos que sería un éxito, pues terminó convirtiéndose en un fracaso. Y mucho peor cuando vamos año tras año y todos los años tenemos picos de euforia en los que creemos que vamos a salir del Estado criminal y no salimos. Un buen psicólogo se sentaría a decirnos que eso es una estrategia también, porque nos están reforzando negativamente de tal manera en la que nos lleven a un punto en el que las esperanzas las perdamos. No es que yo las perdí, pero hay que ser sinceros. Entonces yo ayer, mucho más grave lo que dije ayer a lo que tú leíste que escribí en el fin de semana. Ayer le decía a los venezolanos que están en el país, con todo respeto, porque yo estoy afuera, yo no tengo autoría moral para hacerlo, pero les decía mi decisión fue ante mi incapacidad para salir del régimen y la posibilidad de que me mataran en el intento. Bueno, yo decidí tomar mis maletas, mi dos hijas y mi esposa y salir. Esa fue mi decisión. Pero los que están en Venezuela están en una disyuntiva, pero determinante. Y se las pongo de esta manera. Hay dos opciones. Una opción es aplicar el estilo cubano. ¿Cuál fue el estilo cubano? Al ver que no había oportunidad de poder salir del estado criminal cubano, pues a los cubanos no les quedó otra que acostumbrarse y aprender a resistir. No ser resilientes, sino resistir. Y se quedaron allí, ya tienen 60 años viviendo y aprendieron a vivir de esa manera. Y se acabó. Esa es una opción que puede pasar en Venezuela. Ahora, hay otra opción que, por supuesto, implica pérdidas en vidas humanas y sacrificios que implicarán la alegría y el futuro, pero para otras generaciones, no para las nuestras. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a estas alturas, después de tanto análisis, de hablar del TIAR, hablar del Grupo de Lima, hablar de Estados Unidos, hablar de lo que ustedes quieran, la realidad es que no va a haber ningún tipo de acción militar internacional. No la va a haber, olvídanlo. La única manera de que algo así se dé es que en Venezuela se inicia una revuelta lo suficientemente grave e importante como para que haya algún tipo de soporte militar internacional. Y eso no va a ocurrir porque la gente no quiere tampoco violencia interna dentro del país. Por más que quiera un cambio, porque también vive el día a día y es crítico, es duro, más o ahora otra vez violencia. Yo dudo que volvamos a ver unas protestas como las que vimos en 2017, de la cual hablaba hace rato. Bueno, de ser así, Sergio, pues definitivamente entonces esto va para rato. Fíjate algo interesante. México y Uruguay, AMLO definitivamente, Andrés Manuel López Obrador, ya no solamente no es que está aplicando su constitución, porque tampoco está aplicando la doctrina estrada, sino que ya se destapó el hombre. El hombre se puso de acuerdo con Tabaré Vázquez y dijo vamos a aplicar el método, el modelo de Montevideo, el modelo Montevideo para supuestamente resolver el problema venezolano. No sé si lo leíste acá en tu programa. Y bueno, pues es otra ridiculez. ¿Cuál es? Diálogo, llegar a acuerdos, una negociación, unos compromisos y una implementación. ¿Cuántas veces no se ha hecho esto? Entonces, cuando comenzamos a ver este tipo de elementos, vemos la acción del Grupo de Puebla, vemos, por ejemplo, lo que está haciendo, porque eso también lo comenté ayer, es que no solamente en Venezuela hemos subestimado el poder del Estado criminal venezolano, sino que el continente ha subestimado el poder del Estado criminal internacional, hablando del continente. Fíjense que esta gente esperó para ir a atacar luego a la ofensiva, luego de aguantar el chaparrón con Guaidón su oportunidad. Y ahora no solamente es que han cambiado la realidad en Venezuela, sino que tienen incendiado Chile, tienen incendiado Ecuador y pues siguen adelante. Lo que pasa es que se le fue uno que no se imaginaron que iba a pasar, que era Evo Morales con el caso boliviano, que insisto, no cesa la presión por parte de cubanos y por parte de venezolanos allí. Entonces, en cuento corto, lo que pasó para mí el fin de semana era algo de esperarse. La gran pregunta era cuál era el objetivo, el éxito cuál era, llenar las calles o no. El éxito no era llenar las calles, Sergio. El éxito tenía que ver con otro objetivo. Ahora, ¿el objetivo estaba claro? No lo sé, porque es que ni tú ni yo muy probablemente sepamos cuál era el objetivo de esa concentración. Si alguien llega y me dice es que queríamos mostrarle al mundo que el pueblo está en contra, ya solo sabe el mundo. Entonces, pues, me pregunto cuál era el objetivo de esa manifestación y ante el desconocimiento de ese objetivo, para mí fue un rotundo fracaso lo que ocurrió el fin de semana. Esa es mi percepción. ¿Es un problema de comunicación, Vladimir? ¿Comunicación hacia la población? No, es mucho más grave. Es un problema de fondo y tiene que ver con qué hacer. Yo creo que el presidente encargado... Un poco lo que decía, tal vez, disculpa, no sé si llegaste a ver la entrevista que tuve con Milos Alcalá. Él hablaba que hay un problema de que falta la partitura. O sea, Guaidó está haciendo el director, pero la partitura no está definida. Sí, va por oído. Ese sería, musicalmente hablando, el va por oído. Y no sé si la partitura no esté, pero tal vez esa partitura ha sido creada para unos músicos que no saben leer esa partitura de manera correcta. No tiene las habilidades musicales para poderlo hacer. Y, por lo tanto, comienzan a desafinar, comienzan a tocar, a sonar a destiempo. Y, pues, como consecuencia, no termina funcionando la armonía que tiene que funcionar. Y termina la armonía en allí. Claro que termina. Por eso es que digo, ojalá que fuese un problema de comunicación. Pero es que el problema no es de comunicación. Incluso me pregunto quién fue el que escribió la partitura y si esa partitura se adapta a la realidad. Aquí hablaba con un americano republicano, que tengo muchos amigos republicanos acá, y hablábamos del Medio Oriente. Y yo les decía, mira, el gran error de Estados Unidos fue entrar en el Medio Oriente sin conocer la cultura del Medio Oriente. Entonces, igual él me decía, para mí un error de mi país, de Estados Unidos, es que ha desestimado la importancia de la izquierda en América Latina, subestimándola también. Entonces, son maneras de entender quién escribe la partitura y cuáles son las consecuencias de no hacer la lectura de la manera correcta. Ahora, si esto es así, Vladimir, cuál puede ser en todo caso, pues, ¿cómo se abre esa puerta a la luz? Pues, nada, yo creo que, no sé qué queda. La esperanza y la fe en Dios será, porque, bueno, eso no lo podemos perder nunca. Pero la verdad es que, yo no sé, yo soy de los que piensa, la medida de que algo puede ocurrir, es lo que yo soy de los que piensa, sí. No quiero irme tanto como quien dice por un guión establecido. Yo soy de los que piensa que siempre puede ocurrir un capítulo o un episodio, digamos, que es el que va a tambalear todo lo que uno, pues, tiene, como quien dice, en el camino, y es el que tambalea las situaciones, es la que nos hace reaccionar y es la que puede ayudarnos a encaminar hacia el futuro que tenemos. Soy de los que piensa, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Y fíjate que cuando me hablabas de eso, pensaba en tu argumento y en el cuento de la partitura, el tema de la partitura. Siempre hay un inicio, siempre. Hay una chispa. El 19 de abril del año 2018, en Nicaragua, arrancó esa chispa que no ha terminado. El 20 de octubre de este año arrancó la chispa en Bolivia y vimos todo lo que ha ocurrido. ¿A dónde voy? La pregunta es, ¿en Venezuela no ha habido chispas que hayan iniciado el proceso? Muchas, ¿verdad? Ok. ¿Cuál ha sido la diferencia entre Nicaragua, Bolivia e incluso Chile? Porque esa chispa que nació en Chile está funcionando para los que genuinamente están luchando por un mejor Chile. No estoy hablando de los violentos, estoy hablando de los pacíficos que lo están logrando. Ok. ¿Cuál ha sido el punto determinante? Sergio, la gente no se ha salido de la partitura. ¿A dónde voy? ¿Tú viste a Áñez? ¿Tú viste a los líderes opositores bolivianos sentándose a dialogar o a negociar algo con Evo Morales? La respuesta es no. Esta gente actuó con la rapidez que necesitaba, con un apoyo de un pueblo que no cesó. Y para el que me dice, pero es que allá no violan derechos. Señores, ya van 24 personas asesinadas en Bolivia. Van más de 700 heridos. Eso también ocurre. Es diferente también, hay muchas cosas allí diferentes. Recuerda el tema militar también es diferente. Claro, claro, no, no, no. Es decir, no es comparar peras con peras, pero donde quiero llegar es que a mi modo de ver lo que normalmente ha tumbado las iniciativas de esas chispas que han nacido en Venezuela ha sido básicamente la propia oposición saliéndose de la partitura. Y saliéndose de la partitura es cuando se cuando se sienten que están ganando, porque es así, pues terminan sentándose y tú no te puedes sentar prematuramente en el cuando te puedes sentar. Cuando ya te sale un Evo Morales a decir, señores, ya no me apoyan los militares, no me apoya la policía, renuncio. Bueno, como está diciendo ahorita Añas, que ahora ahora sí pide un diálogo y una negociación porque ya es distinto, ya no está. Exacto. Y además, fíjate qué interesante lo que acabas de decir de Añas y qué bueno que siempre que tú y yo conversamos hablamos de todo el continente y no solamente de Venezuela. Para que tengamos una idea, en la Asamblea Legislativa Boliviana los dos tercios son controlados por el partido de Evo Morales. No es cualquier cosa. El movimiento socialismo, el MAS, que es el partido de Morales, de Evo Morales, dos tercios le pertenecen. ¿Qué significa esto? Que Añas, para ir por vía constitucional, ella tiene dos opciones para convocar a elecciones. La primera, que es la que ella quiere como demócrata, como lo está haciendo Sebastián Piñera, es llegar a un acuerdo con Movimiento del Socialismo, que es el que controla el poder legislativo, para crear una ley corta, así se llama, para llamar a elecciones en un lapso no mayor a 90 días. Pero resulta que la gente de Evo Morales no solo no quiere llegar a un acuerdo con ella, sino que le pide la renuncia, pide juicio y pide que regrese Evo Morales. Ahora, aún así, la presidenta encargada de Bolivia tiene la potestad de, por vía decreto, un firmazo y listo, una firma, y convocar inmediatamente a unas nuevas elecciones y a una reconstitución del Tribunal Supremo Electoral. Eso lo hace un demócrata. Ella ha dicho, no, yo quiero negociar con la gente del MAS. Ahora, si el MAS no quiere funcionar, pues entonces iré por la vía del decreto. Ahora, vamos hacia el otro lado, que haría un dictador. Por supuesto, y qué interesante, y así lo ha hecho Sebastián Piñera, que a mi juicio, más bien ha pecado como por, algunos le dicen hasta cobarde, no ha sido duro lo suficiente. Pero estamos viendo cómo actúan y qué bueno que está pasando en paralelo. Crisis en la derecha y la izquierda, para que comparemos cómo actúan cada uno de los presidentes y qué modelo queremos nosotros seguir. Esa fundamentalmente sería la elección del día de hoy. Guau, Vladimir. Bueno, nada, yo creo que está en cada quien. También es importante destacar que no podemos esperar que llegue ese mesías que todos quieren. Muchos creyeron en oído como el mesías. Efectivamente, puede haber cometido errores. Yo sí creo que él tiene buenas intenciones, pero igualmente pienso que sí ha cometido errores y que tienen que enmendarlos para seguir adelante. Pero esta decisión a tomar final es el pueblo venezolano. El pueblo es el que termina tomando la decisión de lo que realmente quiere para su futuro. Y lamentablemente, Vladimir, si los venezolanos hoy están viviendo el día a día, están sobreviviendo y por eso quizás está obstinado incluso el tema. No es el mismo venezolano los que estamos afuera que los que están dentro del país. Completamente de acuerdo contigo. Fíjate que lo que tú dices es tan cierto que incluso ya en los hogares ya no se está hablando de política como se hablaba antes en Venezuela. Estoy hablando en Venezuela. La gente está buscando sobrevivir al igual que lo hicieron los cubanos y eso es parte del modelo y del éxito cubano. Yo les voy a contar algo muy rápido porque sé que el tiempo es corto. Tengo un amigo cubano que ya muy mayor, tendrá cerca de 80 años y él me cuenta que su familia se separó en el primer año de la Revolución Cubana. Los padres enviaron a uno de los hermanos para acá y los otros quedaron en Cuba. Cuento corto, el hermano que quedó acá en Estados Unidos en el 50 y tanto, él llama a su padre para regresar a irlo a visitar y el papá le dijo No hijo, quédate tranquilo, que de acá diciembre seguro cae Fidel. Más nunca, escúchenme lo que les voy a decir, más nunca vio a su padre. Su padre y su madre murieron y él más nunca pudo regresar a Cuba, además porque terminó siendo militar acá en los Estados Unidos. Entonces tienes razón, la fuerza tiene que salir desde adentro, desde Venezuela. No estoy diciendo que salgan nuestros ancianos ni nuestros niños, yo no estoy diciendo eso, que la gente se vaya a inmolar en la calle, pero tiene que haber una acción interna que sea la que inicie todo esto y tal vez va a tener que ser, Sergio, separada a los políticos, incluso de oposición. Y estoy siendo muy serio con lo que estoy diciendo. Y no es el primer país que lo haría. Parte de las protestas, lo que está pasando en Chile, no hay liderazgo opositor allí. Aparte de la violencia, la violencia ya sabemos dónde viene, el Foro de Sao Paulo. Pero quiten la violencia y vamos al tema pacífico. En la Plaza Italia, dos millones de chilenos protestaron pacíficamente. Ahí no hubo un líder de oposición que llevara esa protesta, ni que convocara, ni que le dijera si era caminata o era bailoterapia. Nada de eso existió. La gente, de manera autónoma, decidieron salir a la calle y pelear por lo que tenían que hacer. Otro ejemplo. Por supuesto, yo entiendo las diferencias, créanos. O sea, yo no estoy diciendo que es lo mismo. Yo sé que es distinto. Pero lo que sí quiero decirles y el mensaje final es que no seamos como ese abuelo, ese padre que les conté de Cuba, que siguió pensando que en todos los diciembros iba a caer el régimen. Pasaron 60 años, murió el padre, murió la madre. Y les cuento algo. Ese hijo también murió porque pasaron 60 años. Y ya hoy en día, pues ni él lo cuenta. Sus hijos ya no tienen nada que ver con Cuba. Y la realidad es esa. Entonces, nuestra gran pregunta es, ¿Venezuela terminará siendo una segunda Cuba? No. ¿Eso dependerá de quién? Ok. Esa es la respuesta. Entonces, con Dios en la mano. Eso va a ocurrir y no lo vamos a permitir. Muy bien. Y debemos confiar en Dios. Eso es, con Dios en la mano. Siempre hay que entregarle todas estas cargas a Dios. Siempre lo digo contigo. Y nosotros en Venezuela, los que están en Venezuela, tienen que organizarse y no depender de lo que les diga un caudillo o lo que les diga un líder o un salvador, como lo dice Sergio. Estamos esperando el Mesías. Señores, cada uno de nosotros tiene una capacidad de accionarse, de responder ante el problema. Más o menos, como sea. Pero cada quien tiene posibilidad de acercarnos más a la libertad. Como de lugar. Como, por ejemplo, lo que estamos haciendo Sergio y yo. Si esto es el único esfuerzo que podemos hacer, pues bueno, lo mínimo que podemos hacer es esto. Lo peor que sería apagar esta transmisión y que ustedes no puedan conectarse con nosotros el día de hoy. Entonces, así como lo hacemos nosotros, ustedes que están allí dentro o fuera del país, tienen posibilidad de acercarnos más a la libertad. Ya queda en manos de cada quien. Un fuerte. Y ya queda en manos de cada quien.